Yo lo mereces, mocoso. Al menos no moriré de esto como tú. Si muero de esto, pues yo te llevo conmigo. Hoy descubriremos quién es. Yo quiero ver a Terrans y a Phillip. Pues vamos a ver esto. Yo tengo el control, perra. Oye, Terrans, mira si tengo anormalidades en el culo. ¡Segúrate a... ¡Me agarraste! ¡Es inocente! ¡Tome el control! Ni lo sueñes, veremos a Terrans y Phillip todo el día. ¡Uy, ya que me dio aquí! ¡Continuemos con...